Sí, es muy importante el convenio con el Ministerio de Turismo, en el gobierno de la provincia y la municipalidad, en la cual estos chicos se pueden acercar a estos lugares que no los pueden utilizar frecuentemente y disfrutar de un día diferente en sus vidas. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de actividades? El tipo de actividad es tratar de que sea inclusivo para todos los vecinos, la ciudad, que cada uno de sus chicos también pueda disfrutar de un día, como les dije, diferente, compartiendo con la naturaleza, en este caso, siendo atendido como corresponde para cada uno de ellos. Para nosotros, diríamos, es una situación de gozo, de contar con la presencia de los chicos en un lugar tan importante como este sector. ¿Cuál es el rol del municipio en este tipo de actividades? El rol del municipio siempre es estar cerca del vecino, al lado del vecino, más en estos tiempos de vacaciones, de verano, donde queremos que todos puedan disfrutar la ciudad de una manera diferente. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, está bueno para nosotros brindarle desde el turismo social, digamos, esta oportunidad también a los chicos que vengan, que interactúen en las actividades que tiene esta granja, que no solamente vienen a divertirse, a pasar la vida, sino que también es una granja educativa, y bueno, aprenden a compartir, aprenden a hacer el pan, aprenden a pescar, aprenden, bueno, de distintas actividades que forman parte, digamos, de una agenda de verano que tenemos nosotros para que la gente lo pueda disfrutar. Así que, bueno, estamos articulando con el municipio de Posadas, con la comunidad de Posadas, fundamentalmente, en algunos barrios, estos son chicos del barrio Sol de Misiones, del barrio Alto de Bellavista y otros barrios más, y en grupos de 50, 60, así que bastante personalizado, digamos. Bueno, ¿y cómo tienen que hacer aquellos chicos, aquellos vecinos que quieran que sus chicos participen de esta colonia de vacaciones? Bueno, a través de la coordinación, de la unidad de coordinación del municipio de Posadas, para los barrios de Posadas, y después también con los otros municipios que se vayan inscribiendo directamente en el ministerio, ¿no? Bueno, así que tenemos ya la agenda armada para todo enero, todo febrero, hasta principios de marzo, y como bien decías vos, es un clásico ya del ministerio que siempre trabajamos, digamos, en esta articulación con el turismo social, incluyendo a que todos los chicos tengan la oportunidad de pasarla bien, de tener una jornada con actividades educativas, con actividades deportivas, y bueno, fundamentalmente de que tengan, digamos, una opción en el verano. Bueno, ¿todos guiados por profesionales? Todos guiados por profesionales, por profesores que están, bueno, haciendo las diferentes actividades deportivas, ahora también tienen después un recorrido por los distintos animales que hay aquí en la granja, bueno, la verdad que, como te decía, no solamente es didáctico, divertido, sino que también es bastante educativo. Bueno, ¿qué pasa con la cuestión de la alimentación? ¿Tienen algún tipo de esfuerzo nutricional aquí durante el día? Tienen desayuno, tienen almuerzo y tienen una colación antes de subirse al colectivo, así que, bueno, se le ofrece, digamos, todos los servicios y, por supuesto, la alimentación es cuidada y, bueno, tienen también, como te decía, no solamente se alimentan, sino que también hacen su propio pan temprano y después comen al mediodía, así que, bueno, tiene una interacción ahí bastante divertida. Bueno, y también sumándose a las actividades por ahí de verano que se largaron la semana pasada, en este caso para los chicos, más que nada. Sí, sí, fundamentalmente, como te decía, nosotros siempre como Ministerio tenemos la lógica, ¿no es cierto?, de generar actividades, no solamente que sean para los turistas y para los misioneros, sino que también aquellos personas de bajos recursos que tengan la posibilidad, digamos, de también tener su día de vacaciones, su día de colonia de vacaciones. Así que, bueno, articulamos en esta oportunidad con distintos barrios de la ciudad de Posadas, a través de distintos merenderos que tiene el municipio. Y, bueno, me parece que es una acción más y un granito, arena más, digamos, a contribuir a mejorar la calidad de vida y, bueno, fundamentalmente, crear más oportunidades para todos.